¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo espacio de Mirador Político a través de la señal de EBT de Miami. Es un gusto compartir con todos ustedes y como siempre también compartir todas las opiniones, los comentarios de los principales actores políticos que hacen vida en Venezuela. Como cada día tenemos una tolda política distinta. Ayer, por ejemplo, conversamos con el gobernador Capriles Radonsky en representación de Primera Justicia. Hoy vamos a conversar con Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional en representación del Estado Táchira y del partido Acción Democrática. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, aquí en Venezuela con toda esta complejidad, pero bueno, estamos firmes y en pie de lucha. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo que ha sido esta semana, la importancia y cómo se ha venido desarrollando este paro de 48 horas en Venezuela. Bueno, lo que se ha visto al día de hoy no es más que el compromiso de la población venezolana de desarrollar una vía legítima, cívica y pacífica para demostrar el rechazo que se tiene frente al gobierno de Nicolás Maduro y a esta estafa de constituyentes que piensan ellos ejecutar a través de la fuerza pública el día domingo 30 de julio. Las calles de las principales capitales de los estados venezolanos en este momento están desoladas. Las zonas comerciales están con la Santa María y el candado opuesto. En este momento vemos muchos jóvenes que se identifican con la referencia de la resistencia en la calle, colocando sus barricadas en sus sectores de una manera pacífica sin generar la violencia a nadie. Pero también vemos la postura del gobierno arreciando con el radicalismo, con el amedrentamiento, con las amenazas a la población. Y en el sector de la función pública, mucha amenaza y amedrentamiento para que asistan a trabajar de manera obligada. Diputada, es una semana y horas cruciales para todos los venezolanos. Los venezolanos han salido este martes a hacer compras. Fue básicamente uno de los puntos que estuvo en el cronograma, en la agenda de actividades convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy se conoce una lista de nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. También se conoce un llamado de la Unión Europea a Maduro a que suspenda definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una sesión importante en la Organización de Estados Americanos donde 13 países hacen ese llamado reiterado al régimen de Maduro a no a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Son los oídos sordos por parte del gobierno de Venezuela o realmente por qué quieren quedarse allí, mantenerse en el poder en una situación tan terrible como la que está atravesando Venezuela? Bueno, para nadie es un secreto que es a razón de la fuerza pública, de la adulación de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno de Nicolás Maduro, lo que les permite mantenerse en el poder. Ni por el afecto del pueblo, ni por el afecto popular de los sectores sociales, donde incluso ellos hace años fueron fuertes, fueron líderes. Ya hoy no existe afecto ni apoyo popular. Cuando tú hablas de Semana Crucial, yo debo destacar lo que se está viendo desde el día lunes 24, lo que fue el día lunes 24, martes 25, en la frontera colombo-venezolana, particularmente en la frontera del Táctira con el norte de Santander de Colombia, donde más de 72 mil venezolanos en dos días pasaron las fronteras en busca de comida, de medicina y otros lamentablemente abandonando el país, buscando destino, buscando trabajo en otro gobierno, en otro país y por temor a la ejecución forzosa de la constituyente. Sí, precisamente, diputada, la voy a interrumpir en este momento porque tenemos material directamente desde la frontera en el estado Táctira. Sabemos que usted tiene también información reciente, muy fresca y vamos a compartirla con nuestra audiencia. Perfecto. Regional, hemos hecho, digamos, una serie de reuniones, digamos, de contingencia. Cuando hablo regionales es Perú, por ejemplo, el mismo Brasil, Centroamérica, México, Panamá, porque claramente esta es una situación que no solamente es de Colombia, sino es de la región. No hay comida, no hay seguridad, no se sabe qué va a pasar después del domingo. Pero en vista que el gobierno no quiere ceder, bueno, lamentablemente lo que nos toca es regresarnos y salir del país, buscar otras opciones. La mayoría de venezolanos que venían con nosotros están yendo para Ecuador, para Perú, para Chile, para Colombia. Bueno, no es una situación exclusiva de Venezuela, es una situación de toda la región. Y uno se pregunta, cuando uno cree que todo el mundo está en solidaridad con Venezuela, ¿es realmente eso? ¿Es una muestra de apoyo y de que todo se puede solucionar o es todo lo contrario? ¿Venezuela cada día se está quedando más aislada con respecto al resto del mundo? Bueno, es importante ver que cuando un éxodo masivo de venezolanos sale a buscar destino en otro país, ahí hay un temor importante a lo que pretende hacer el gobierno, que es constitucionalizar la dictadura. Ya en Venezuela, en el ejercicio del hecho, la dictadura se ha venido mostrando. Pero después de la imposición forzosa de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se pretende es constitucionalizar la dictadura, la piranía, todas las acciones mercenarias del gobierno. Cuando tú evalúas todo ese éxodo de venezolanos que han pasado por el puente internacional de la frontera colombo-venezolana, tú puedes evidenciar no solo el abandono del país por el temor a la constituyente, puedes evidenciar la crisis humanitaria que vive Venezuela y el gobierno se niega a aceptarla. Porque más del 50% de esos venezolanos están buscando en Cúcuta, en el norte de Santander colombiano, comida. Frente a la desesperanza, en la frontera venezolana no hay abastecimiento suficiente para alimentar a las familias que allí están residenciadas. Y aparte de ello, también están buscando tener por lo menos condiciones básicas de vida. Porque en Venezuela, si no tienes tú la alimentación básica, si no tienes un salario que te permita cubrir las necesidades de tu familia, y aparte de eso, está sometido a la persecución gubernamental, pues realmente los ciudadanos están atemorizados y están abandonando el país por temor a vivir la constitucionalización de la dictadura. Muchos venezolanos se van del país, pero también hay muchos millones de venezolanos que estamos dispuestos a quedarnos, a defender esta causa, que es una causa colectiva, a defender la reinstitucionalización del poder público, y por eso estamos con un gran compromiso. No todos podemos escapar y podemos abandonar el país, porque Venezuela en este momento es como una joven atractiva, bonita, pero sin ropa. A Venezuela la desjudaron, la dejaron descalza, la estafaron, la arruinaron, pero sigue siendo una patria muy atractiva para la comunidad internacional. Esta también es la razón de ser de todos los pronunciamientos internacionales a favor de la restitución del Estado de Derecho venezolano. Por eso hoy vemos diversos gobiernos extranjeros manifestando rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y previendo que se debe restablecer el orden constitucional porque Venezuela es una tierra atractiva para todos los sectores internacionales a pesar de la ruina en la que este gobierno la ha dejado. Diputada, le voy a pedir por favor que se mantenga en la línea con nosotros. Tenemos que hacer una pausa en Mirador Político y al regreso queremos conocer la opinión suya y de Acción Democrática. ¿Qué significan las palabras de esta madrugada de Leopoldo López? Ya regresamos con mucho más en Mirador Político.